Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Cómo están amigos? Soy Cici Áñez y hoy en Bolivia Web TV presentaremos un programa donde miles de personas son las protagonistas. Partieron del país buscando mejores días, pero la crisis que se vive en Europa asfixió su sueño de la prosperidad. El sueño se convirtió en una pesadilla. Muchos de ellos retornaron con maletas, pero llenas de frustraciones, en la mayoría de los casos muchas deudas. La única posesión que queda es una caja cargada de fotos y recuerdos de lo que un día fue la ilusión de mejores días en España y ahora se convierte en el triste retorno. Bienvenidos, esto es Sin Fronteras. Este es el aeropuerto de Barajas en Madrid. Por esta terminal aérea pasaron miles de connacionales, un 90% de ellos llegaron con la esperanza de buscar prosperidad en un país que les resultaba incierto. Para una gran mayoría era la primera vez que salían de Bolivia. El panorama era aún más dramático. Algunos tenían el contacto de un pariente o un amigo que les esperaba con algún empleo. Estos eran los más afortunados. Otros se lanzaban a ver qué encontraban y se ponían a la mano de Dios. Conseguían trabajo y esto ocasionó una migración masiva nunca antes vista en Bolivia. Los euros le esperaban. El país de la esperanza era una realidad. El emigrar a España se convirtió en una especie de ruleta donde por una buena temporada muchos aprovecharon la bonanza y supieron cuidar lo que cosecharon, pero otros no. La crisis se venía y estaba anunciada. La bonanza no era eterna. En España, el año 1999, la tasa del desempleo era del 16%, un porcentaje alto para un país europeo, pero con su ingreso a la comunidad europea, la situación mejoró y comenzaron a vivir una bonanza económica para el 2002. La tasa baja al 11% y del 2005 al 2007 ya la cifra de tasa de desempleo registraba un solo dígito. El 2005, 9,2. El 2006, 9,1. El 2007, 8,5. El año 2007 todo era color de rosas, con un desempleo o paro, como lo llaman los españoles, del 8,5%, el más bajo de la historia de España. A esto, un crecimiento del PIB del 3,6%. Todo esto generó un superávit en las cuentas del Estado. España fue muy favorecida con su ingreso a la comunidad económica europea primero y luego a la Unión Europea, porque siendo uno de los países de menor desarrollo, los demás ayudaron con mucha cantidad de dinero para que su estándar subiera y hubieran menos diferencias entre los diferentes países. Esto ayudó a que España mejorara en su performance económica. Por ejemplo, el turismo fue un baluarte para su desarrollo. También el cambio tecnológico, la educación, por la cual se preocuparon mucho sus gobernantes en un inicio. Los diferentes gobiernos se entusiasmaron con el hecho de propiciar un desarrollo vertiginoso de la construcción y dieron amplias facilidades para ello. Principalmente estimularon los créditos, de tal manera que gente que en otras circunstancias no hubiera podido acceder a una vivienda, lo hizo a través de créditos hipotecarios. Pero en esta situación ya se intuía problemas con un crecimiento medio del 3% desde el año 1994 y el PIB se duplicó en el periodo 1997-2007. Pero lo importante es ver cómo ha sido este modelo de crecimiento basado en la construcción. El sector de la construcción en España representaba el 12,4% rozando sus máximos, pero hay estimaciones que vienen a decir que de forma indirecta casi el 50% del PIB guardaba una estrecha relación con la construcción, alcanzando la tasa de ocupación en el sector de la construcción más alta de la historia y que era más del doble de la de 1997. Motivos más que suficientes para pensar que había una burbuja inmobiliaria y que había que tomar medidas. Lo que ocurría con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos era un presagio o un anticipo de lo que vendría en Europa. En el año 2009, ese es el año del Plan E, que fue el año del despilfarro de dinero público. El Plan E, que significa Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, en donde el gobierno inyectó más de 50 mil millones de euros a través de ayuntamientos y comunidades autónomas, con la realización de obras menores que no ayudaron a mantener el empleo en la construcción. Este plan fue un rotundo fracaso. La crisis internacional se comió las ideas de los economistas españoles que administraban el Estado. Así, tenemos que la tasa de desempleo casi se había duplicado en España y en algunas provincias empezaban a alcanzar cifras preocupantes. Gente que en otras circunstancias no hubiera podido acceder a una vivienda, lo hizo a través de créditos hipotecarios. El país fue creciendo, fundamentándose mucho en este sector. Eso dinamizó también el empleo. Eso fue un factor de atracción para que no solamente bolivianos, sino africanos y latinoamericanos en general fueran a trabajar a ese sector porque era una economía virtualmente en bonanza. Esto, como una historia digna de contar, tuvo su decurso hasta que en el año 2008 España, junto con otros países, se contagiaron de lo que fue la crisis inmobiliaria y financiera en los Estados Unidos y esta que se llamó una burbuja inmobiliaria en España reventó y este contagio a nivel de los bancos, que determinó no ceder más créditos concesionales, hizo que mucha gente perdiera su vivienda, que estaba hipotecada, y a partir de aquello la economía sufrió y el nivel de desempleo aumentó a niveles realmente dramáticos. Mi marido estaba ya hace nueve años. Yo y mi esposa viajamos. Mis hijos se quedaron aquí solos. ¿De qué edad estaban sus hijos? El aire tenía para entonces dos añitos. El otro ya tenía, ya estaba, ya tenía 17 años. Yo trabajaba, primero trabajaba en el coche chocadores. Había ahí unas fiestitas en pueblo, y ahí iba con un español trabajaba. Los paisanos míos trabajaban allá también. Luego me dicen, venían, vamos a trabajar. Entonces, yo fui a trabajar a ningún español. De ahí enganché una empresa más espacio, ya, más espacio que ese de los reformas. Yo no trabajaba eso nomás, solamente. Trabajábamos en esas, las marquesinas. En las noches, en las paradas, ahí en las marquesinas, ¿no ves? Ahí es que se alumbra, ¿no ves las paradas? ¿No las viste? Cuando fuiste a España, ¿no ves? Ahí en las paradas que estaba alumbrando, ¿no ves? Ahí trabajaba. Navidad, Año Nuevo, ese ser que trabajaba. Amaneciamos, cuando llovía igual, amanecíamos trabajando, así, mojadito. La gran migración fue de mano de obra no calificada, del 2007-2008, que fueron a llenar necesidades tanto de servicio doméstico como el tema de la construcción y el tema también de los servicios en gastronomía, que son los primeros afectados, por supuesto. Aparte de la construcción, el segundo que se afecta son los servicios de gastronomía. Menos mozos, menos empleados de limpieza, menos cocineros. El gran factor de migración ha sido, cada vez más, por el tema económico. Y, a su vez, este tema económico no solo para trabajar, sino para enviar remesas a la familia. Tuve ocho años, bueno, por motivos de... ¿de qué le puedo decir? De necesidad, de trabajo, de todo, ¿no? Fui en el 2006 y he vuelto en el 2012, en diciembre, a mediados de diciembre. Bueno, como uno va a España, no va específicamente a un solo lugar, ¿no? Va donde hay trabajo. He estado por Madrid, he estado en Sevilla, he estado en Valencia, en Murcia, y luego otra vez en Valencia, y de ahí otra vez a Bolivia. Yo trabajaba en un bar y no pude lograr sacar mis papeles, me los denegaron. Y ya no tenía ese de volver a trabajar en bar. Así que, por ese motivo, ya... Ver las cosas de otra manera, ya no... Ya no se podía estar ahí. Cada vez la situación se puso más incómoda y... Y bueno, ya mis hijas estaban un poquito grandecitas y a venirse a casa. Con tasas de desempleo elevadas y con un aumento constante de las mismas, el gobierno se decide por hacer una reforma laboral para crear empleos. Pero la realidad de dicha reforma es contrapuesta. Lo que hace es ayudar a despedir a más trabajadores a menor costo. Hoy día se está hablando que hay casi 6 millones de españoles que están en paro. Hay 1.900.000 hogares donde nadie tiene trabajo. El nivel de pobreza en España se calcula que es de un 27%. Se dice que podría llegar a un 38% de aquí a 10 años. Y eso afecta no solamente a los propios españoles, sino también a esa gran cantidad de migrantes latinoamericanos que hoy día están en España, entre ellos compatriotas bolivianos. Sin fuentes de trabajo, con deudas acumuladas por la compra de un inmueble en muchos casos, el sueño europeo se convierte en pesadilla y comienza el triste retorno. Los aeropuertos de España, que en otra época recibían a miles de inmigrantes, hoy despedían a un número similar de los que llegaron. Cansados de la vida en otros rumbos y del maltrato en muchos casos. Solo tienen una luz al final del túnel y es el retorno a la patria. En el caso de España, la situación sigue crítica y va a seguir tiempo. Regresan los dos extremos del grupo de migrantes. Regresan los que han logrado ahorrar muy bien en los años de bonanza, y tienen un capital para regresar, que es un grupo interesante. Y regresan los que no tienen ninguna opción. Que aprovechan normalmente, si son migrantes legales, aprovechan los beneficios que da el Estado español para sacar a los migrantes del país. Legalmente es el trabajo Estado. Antes había. Después no. Después ya un poco, poco a poco, escaseó el trabajo. Al final de cuentas, el año 2000, el año pasado, no había trabajo ya. Ya no había trabajo. Ni español no trabaja ahora. Ellos, los que tienen trabajo, sigue trabajando. Los que no tienen trabajo, pues están... A veces no tienen ni para venir. Hay gente que quiere venirse, ¿sabes? Entonces, ¿allá qué hacen? Allá, o sea, hay veces días trabajan, hay veces días trabajan. Entonces la gente les espera. Si no hay trabajo, pues entonces quieren retornar. Entonces buscan, retornan voluntarios. Ya. Ya. Entonces, el gobierno, a veces hace esta, a veces no hace esta. Si esta crisis se sigue profundizando, por supuesto que va a mermar esta cantidad de transferencias. Por lo tanto, una cantidad de hogares van a disminuir sus ingresos y con ello su consumo. Y eso puede afectar también a la demanda interna, puesto que esos recursos, de una u otra forma, pasaban a formar parte del circulante en el país. Reitero, siendo que principalmente estaban destinados a lo que es el consumo básico de los hogares. Es una experiencia muy ingrata, muy dolorosa. Se trata de sus hijos, ¿no? A cual uno deja, es como arrancarse algo de sí mismo, lo que deja. Y el hablar por teléfono, el mirar por internet, no es lo mismo que estar ahí presente, ¿no? Porque mis hijas son dos mujercitas. Y es mucho más doloroso dejar a sus hijos. La pena es más grande. He conseguido una meta que era sacar a mis hijas adelante y ya no, no volvería. La partida de muchos compatriotas fuera del país para buscar mejores días ha generado un impacto dentro de nuestra sociedad. ¿Cuáles son los efectos de que bolivianos hayan decidido dejar la patria y dejar a sus familias para irse a buscar empleo a otro país? Tenemos la palabra de un sociólogo, don José Martínez, jefe de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz. Las personas que salen de su núcleo familiar, de su región, de su país, normalmente lo hacen con grandes ilusiones de encontrar algo novedoso y provechoso para él y su familia en el lugar de destino, ¿no? Entonces va imbuido de muchas ilusiones. Llega al lugar, hay un periodo en el que todavía va a concentrar estas ilusiones. Y más tarde que pronto, estas ilusiones caen y básicamente va a haber una especie de sentimiento de frustración. ¿Por qué me vine? ¿Por qué dejé mi familia? ¿Por qué dejé mi cultura? Porque está lidiando con otros valores culturales, ¿no? Luego de este periodo de frustración viene un periodo de estabilidad, ¿no? donde se adapta a la nueva cultura y básicamente emprende y conoce los nuevos valores, las nuevas normas, entonces más o menos normaliza su forma de vida. Y el proceso inverso, cuando retornan, digamos, al país de origen en este caso, vuelven a sufrir exactamente el mismo proceso. Las ilusiones de volver al perruño, a la familia, a los hijos, entonces vienen con grandes ideales, con grandes sueños. Llegan, se encuentran con la familia, todo es ilusión. Y va a haber un periodo también de frustraciones, porque van a encontrar que su realidad donde volvieron es diferente al que se habían adaptado. Entonces, este periodo de frustraciones va a aparecer nuevamente. ¿Por qué me vine si allá estaba mejor? Etc. Hasta que va a haber otro periodo de adaptación. Entonces, este fenómeno, que se llama el síndrome del migrante, es muy fuerte en términos afectivos y en términos de adaptación sociocultural en la ida y en el retorno. Hoy, ya no se ven rostros llenos de lágrimas despidiendo a sus seres queridos. Se ven rostros llorosos, pero de alegría por recibir a ese ser querido que un día partió. El familiar está de vuelta en casa y no importa cómo volverán a comenzar una nueva historia, saben que con su experiencia ganada, Bolivia no es un país que está perdido. Bueno, yo vivo en Valencia, España. ¿Y usted es de Bolivia? Yo soy de Bolivia. ¿Hace cuánto tiempo que está? Casi ocho años. ¿Por qué motivo se fue? Por el motivo que cuando yo pedí irme a España, en el momento que no había dinero. Me siento feliz. ¿Cómo no voy a estar feliz, corazón, si tengo a mis hijos, a mis nietos y a todos grandes? ¿Viene para casa? No, vengo por un mes. Pero está muy bien. Uy, este mes tengo que disfrutarlo a tope. ¿Cómo está la situación en España? En España no está bien. Hay muchos, muchos, muchos desempleados. No hay trabajo, al menos las familias españolas que ahora están pidiendo. Antes pedían los inmigrantes, ahora están pidiendo las familias españolas. ¿De dónde vienen ustedes? Vengo de Valencia, España, sí. ¿Es boliviana? Sí, boliviana. ¿Hace cuánto tiempo que está allá? Pues diez años. ¿Hace cuánto tiempo que está allá? Ocho años. ¿Por qué se fue a España? Hombre, por la situación de todo el mundo, ¿cómo se va? Vamos a salir un poquito adelante. Pero bueno, ya estoy aquí con mi familia. ¿Qué siento? Miren, miren esto, siento. Mis bolsones están por allá. Me la extrañaba. Pensaba que no le iba a ver. Que ya no le iba a ver. No le iba a ver. Fue a España. No le iba a ver. Un saludo. Gracias por ver el video